Campechanos y turistas podrán explorar el universo durante la novena edición de la Noche de las Estrellas el próximo 25 de noviembre, en esta ocasión con sede en la ciudad maya de Becán, en Calakmul, informó Berenice Ramírez Rosado, jefa de la biblioteca del centro Ina Campechi, promotora de este evento. El tema central de esta ocasión es la exploración del universo, en conmemoración al 60 aniversario del lanzamiento del primer satélite artificial, el ruso Sputnik 1. Vamos a tener conferencias haciendo énfasis en el tema de la Noche de las Estrellas este año, que es explorando el universo, y es bueno en alusión al lanzamiento del Sputnik 1 desde Rusia, es el primer objeto que sale de la Tierra y gira alrededor de ella. Hacer de esta fiesta astronómica la ocasión idónea para compartir con el público, en general la importancia que la astronomía tuvo para la vida de los mayas, que se ve plasmada en la arquitectura y en todos los aspectos de la vida cotidiana de los mayas. Como cada ocasión, el centro Ina Campechi ofrecerá talleres infantiles, conferencias, visitas guiadas, observación de astros con 18 telescopios y la identificación de constelaciones, haciendo comparativos de la cosmovisión clásica griega y maya. Con edición de Cristian Herrera e imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.